Las malas mañas de Sergio Augusto Al igual que a Fernando Alférez, Sergio Augusto López Ramírez no tiene remedio. Ambos gozan violentando a las mujeres, aunque esa actitud ha estado a punto de llevarlos a ambos a la cárcel. A Sergio Augusto López Ramírez lo mandaron como delegado en Sonora, allá donde nadie de su partido tenga presente el juicio penal por violencia política de género que aquí se le siguió, luego de que durante la campaña de 2021 agrediera de manera reiterada a la entonces candidata Saray Ornelas. A menos de seis meses en aquellas tierras, Sergio Augusto ya volvió a las andadas. Hoy, su nueva víctima se llama Lisbeth Gutiérrez, quien lo acusa, adivinó, de violencia política de género, delito por el cual la afectada presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía Electoral de Sonora. Lamentablemente, el delegado nacional de mi partido, con funciones de secretario general en Sonora, ha incurrido en un trato que lastima la dignidad humana de las personas. Denuncio violencia política en mi prejuicio. El día de ayer, formalicé mi denuncia por violencia política de género en contra del delegado nacional con funciones de secretario en Sonora, del Partido Verde Ecologista de México. Al igual que Fernando Alférez, la condición de reincidente en la comisión del delito de violencia política de género es un agravante para ser recluido en la cárcel, con la diferencia de que Alférez estaría en el Cerezo de Aguascalientes y Sergio Augusto López Ramírez en algún penal de Sonora.